El supuesto sonido del Sasquatch Un ser humanoide Parecido a Pie Grande y parecido al Yeti que supuestamente vive en Arizona Lo acabamos de escuchar Fue registrado hace dos años, en el momento en el que grabo este video En el año 2021, concretamente el 21 de noviembre de ese año, de 2021 ¿Existen estos seres? ¿Existen estas criaturas? ¿Existen estas bestias milenarias? Le llamamos en el mundo del misterio los críptidos Y hay una pseudociencia llamada la criptozoología que se interesa en investigarlo A continuación vamos a escuchar una conversación, una charla que he grabado para ustedes Con un invitado muy muy especial Con el que vamos a hablar de un gusano gigante y venenoso que supuestamente vive en Mongolia La terrible criatura que supuestamente también habita en el fondo de la laguna de Tota También hablaremos de unas aves gigantes, gigantes que atacaban y devoraban a los seres humanos Si les gustan estos temas, ya mismo denme like, ya mismo denme like Por favor, si quiere apoyar mi trabajo, ahí hay algo que se llama Super Chat Pueden ahí donar un dólar, dos dólares Para nosotros es muy importante Porque así podemos seguir generando contenido Y también suscríbase si les gusta esto Pero ya no más Abróchese los cinturones Y escuche hasta el final Hasta el final Hasta el final Porque esto es Cruz Escribiente Y en esta oportunidad Vamos a charlar nada más y nada menos Que con Daniel Tres Palacios Bueno Esteban Cruz, ¿cómo me le va? Muy bien don Daniel En esta noche en la que estamos aquí Para hablar de estas extrañas criaturas Que muchos dicen a esta hora están escondidas en algún lugar del planeta Bueno, muy bien Mire, por ejemplo, muchos dicen Bueno, es que hay hombres que parecen monstruos Pero hoy de qué monstruos vamos a hablar Hoy vamos a hablar de un tipo de monstruos que se llaman críptidos Hay una gran cantidad de leyendas en el mundo sobre criaturas Como por ejemplo aquí los espantos La patasola, Juan Machete, la llorona Esos no son monstruos, esos son espantos De los que vamos a hablar son los que son posibles De los que son probables Animales Que no han podido ser encontrados Pero que sí han sido avistados Nadie tiene un tarro Nadie ha podido tomarle una foto A veces sí, toman fotos Nadie ha podido capturarlo ni clasificarlo Pero para muchos están ahí Seres que están debajo de lagunas Como el monstruo del lagonés, por ejemplo Ese lo ponía yo, por ejemplo, ahorita al inicio El programa que hacía como el avance Lo que vamos a hablar hoy Es de los más famosos El monstruo del lagonés Sí, o pie grande Es otro de los más famosos Una criatura humanoide Que supuestamente habita Entre los bosques de Norteamérica Un ser que le han colocado También de nombre el Sasquatch En otras zonas Y que también parece habitar Un primo de ellos O una criatura Imagínense un tipo de dos metros de alto Simio Lleno de pelo Que habita allá arriba En las montañas más altas del mundo En el Himalaya Ese es el Yeti ¿El Yeti? Eso le voy a preguntar ¿El Yeti viene siendo el mismo pie grande? No, son como emparentados Hay diferentes tipos de críptidos Son Unos son humanoides Que serían seres Parecidos a nosotros Algunos más grandes Otros enanos Otros peludos Y están distribuidos Por todo el planeta Hay de este tipo de seres Extrañamente Desde Norteamérica Hasta Indonesia Allá hay unos Que tienen el pelo rojo Ninguno se ha podido encontrar Se encuentran sus huellas Por ejemplo Pero bueno Esteban ¿Por qué monstruo Vamos a arrancar esta noche? Sí Antes de comenzar Quiero decirles Que todos los monstruos Que les voy a hablar Tal vez algunos de ustedes No los hayan escuchado Ni conocido Pero hacen parte De esto que se llama La criptozoología La criptozoología Es una ciencia alternativa De la biología Donde hay un montón De biólogos Entusiastas Que dicen Que si existen Estas criaturas Seres que pueden estar En el fondo del mar No conocemos Ni el 90% De lo que hay Seres que pueden habitar Debajo de lagunas O todavía Encima de las montañas En el Himalaya Hay muchas partes Que no conocemos Antes de comenzar También quiero contarles Que en China Hay un hombre bestia O parecido al Yeti Un pie grande Que se llama el Yaren Es legendario Y más antiguo En las tradiciones chinas Incluso que el Yeti Lo que no es muy conocido El Yaren Es peludo Es grande Vive entre los bosques Incluso aparece Esta criatura En los antiguos murales Chinos Y es realmente monstruosa Es tan fuerte Que todavía En las piedras Que dan acceso A los bosques Milenarios De bambú Donde también Viven los panda Hay unas marcas Unas marcas Que si las traducimos Dicen No entre Es el territorio De los Yaren Y son marcas Que están desde Hace miles De años ahí Que vieron Hace tanto tiempo Tal vez algo Que hoy no podríamos ver Porque ya los extinguieron O los mataron O se murieron hace mucho Y eso es lo otro Eso le voy a decir Puede ser un animal Que existió En su tiempo Y hoy al ver Sus marcas Lo llamamos monstruo Exacto Entonces ¿Qué es lo que sucede Con esto? Están esas marcas En las piedras Ahí en Arroba Cruz Escribiente Les dejé Esas imágenes De esas marcas milenarias Que dicen No pase Aquí vive el Yaren Tal vez si vivió Eso es lo que quiero decir Pero se murieron O están escondidos O lo más probable Es que ya no existan Pero existieron Y vea Antes de comenzar También Hay un caso muy fuerte Que es que En una isla Que se llama Madagascar Hay una película Que se llama Madagascar Claro En una isla Que es un país De África Ahí al ladito de África Habían unas aves Hasta hace 200 años Que se llaman Los Aep Jornis Jornis ¿Qué eran los Aep Jornis? Quiero contarles Y suban fotos Con el numeral de esta noche De lo que les voy a narrar Porque las encuentran fácil En internet Coloquen ave elefante Resulta que hace apenas 200 años En esa zona del mundo Habían las aves Más grandes Del planeta Imagínense ustedes Un pájaro gigante Una especie de avestruz Pero no era Un avestruz cualquiera Tenía casi 3 metros Es una criatura Como haga de cuenta Una casa de dos patas Que camina Y de dos pisos De alto Una criatura gigante Que fue registrada Y tenemos los huesos Eso sí Hasta hace apenas 150 años habían Sino que los humanos No las comimos a todas Hasta hace muy poco tiempo Existían estas aves Pero pues allá las cazaron Después llegaron los ingleses Las mataron a todas Pero las descripciones Que hay de estas aves Son gigantescas Más grande Y más alta Que un elefante Y además de eso Tenían garras Y podían correr muy rápido Y vivían en cuevas Hasta allá fueron Las cazaron Y las mataron Los huevos De estas criaturas Se dicen Eran del tamaño Casi De una llanta de tractor Muy bien Muy bien Le hago comentarios Dice Gerv en Twitter Hola Dani En Tocaima, Cundinamarca Hay un punto llamado La Piedra Blanca En el Cerro Pantanos Ahí mi papá vio Al mohino O cura sin cabeza Que viste una sotana blanca Envían fotografías Del ave Del que estaba hablando Esteban Ave elefante Monstruos Esta noche En el cartel paranormal ¿Cree usted en los monstruos? Dice acá Gustavo Pomarico Monstruos como Leviatán El Kraken El Yeti El del Lago Ness Son mitos Pero basados en tradición oral Por generaciones contadas Pero en mi pueblo Existió un super cocodrilo Llamado Tyson Medía como 4 metros Era de un narco De la región Lo alimentaba Con sus enemigos Desmembrados Y dicen Que el cocodrilo Escapó Y está en el río Magdalena Vea pues esa Historia Dicen acá Buenas noches Leyendas urbanas Pero a veces son poco creíbles Por falta de evidencias Y personas que al momento de hablar No son tan objetivas Y generan mucha dudas al respecto Pero de que existe algún monstruo Yo sí creo Dice José Ospino Le preguntan a Esteban Ahorita deberían hablar Si hay monstruos en Colombia Hay un libro Que se llama Los monstruos en Colombia A veces existen Pero es de asesinos Que es de Esteban Pero bueno ¿Qué otro monstruo tenemos Esteban? Ahora sí Vamos a nuestro primer caso Y viajamos juntos A Mongolia Mongolia Es un país Que queda Al lado de China Entre China Y Rusia Es grande Más grande que nosotros Pero es casi siempre Un desierto Allá queda El famosísimo desierto Del Gobi Arenas blancas Hay camellos En esa zona En Asia Los antiguos mongoles Montan en camellos Si no lo sabía Y también una serie De antílopes Bastante extraños Los mongoles En esta zona La capital de Mongolia Se llama Ulaanbaatar Es una ciudad Que es bastante pequeña Y los mongoles En esta zona Viven como hace miles de años Son nómadas Tienen campamentos Y van de un lado a otro Viven tres días En un lugar Y se van En sus caravanas Como los antiguos árabes En medio de ese desierto Del Gobi Y se van Y colocan Su campamento En otro lugar En ese desierto Se dice Que vive una criatura Horrenda Le llaman Elaka Algoikoroi Que significa El gusano Intestino Nosotros Lo hemos traducido Y los gringos También Como el gusano Mongol De la muerte Todo comienza En 1920 Hubo un señor Que se llamaba Roy Chapman Andrew Él Trabajaba Para un museo De historia Natural En los Estados Unidos Y se fue hasta allá Porque le contaban Que habían Un montón De historias Los que viajaban De una especie De criatura extraña Que era como Un gusano Que vivía Debajo De las arenas Pero no un gusano Cualquiera De esos que usted ve Chiquitico O ahí entre una guayaba No eran gusanos Bastante grandes Se estima Que tienen 60 centímetros De largo Y que son gruesos Como un puño De humano Lo extraño Daniel Y todos los que Me están escuchando Es que este gusano Además De ser Bastante largo Y grueso Parece Que no tiene cara No tiene frente Parece que la cola Es igual a la cabeza No se puede saber Cuál es Cuál Y lo más interesante Es que Es completamente Rojo Rojo Como si fuera Dicen ellos Un intestino Lleno de carne Hagan de cuenta Una masa de carne Larga y gruesa Un tubo de carne Que se mueve Que haría usted Si hubiera un tubo De estos Llenos de carne Que se mueve Por ahí Que sale de las arenas Pero eso no es nada Imagine que usted Se encuentra eso Una masa ahí De carne que se mueve Y usted lo quiere tocar Uy no No nada No se debe tocar Sabe por qué Daniel Porque existen testimonios Especialmente uno De 1970 Que dicen Que un mongol Tocó el animal Para ver que era Y que él dice Que sintió Como si tocara Carne cruda Que se movía Y se comprimía Y a las 12 horas Y a las 12 horas Se murió Por eso le dicen El gusano De la muerte Además La mayoría De las tradiciones Que son milenarias No estoy hablando De 1920 Sino Se recoge En los cantos Mongoles Desde hace casi Mil años Que esos gusanos Existen Que salen Y que uno Se queda mirando Los haga de cuenta Que sería una masa De carne Y la arena Y usted se queda mirándola A ver Que es eso tan raro Sacan Y escupen Tanto por la cola Como por la cabeza Que no se sabe cuál es Un montón de ácido Y ese ácido Quema a las personas Y las mata Otra cosa Que dicen Que tiene estos gusanos Que es completamente Horrendo Es que no se mueve Como un gusano Usted ve una oruga Y echa para adelante La cabeza Y después la cola Y se mueve Así En ese movimiento De zig zag No Este gusano Rueda Y teóricamente Rueda A una gran velocidad Por favor Con el numeral De esta noche Coloquen imágenes Del gusano De la muerte De Mongolia Aquí la estamos viendo Son horribles Si son horribles No se Daniel Que le parecen Ojalá nunca me encuentre Ese bicho No es Lo que no Lo que estaban diciendo O no se Porque si le noto Como de veces la cabeza O por las dos puntas Es igual Porque veo aquí Fotografías que envían Y en una de las puntas Si le veo como 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 unas Como unas púas Como si fueran unos ojos Pero como si los ojos Fueran púas No se si las dos Las dos puntas Del gusano Son iguales Para no saber Cual es como La cabeza Si varios artistas Lo muestran Con esa cabeza Pero realmente Las descripciones Esto lo hace un artista Pues le dicen Dibujeme el gusano Porque no hay fotos O hágame un modelo Del gusano Que es rojo Como un chorizo De carne ahí largo Y de pronto Le pintan Como esa cara Esa cabeza O dos cabezas O le pintan una cabeza Porque no se sabe Si tiene cola O si tiene cabeza Porque las dos son iguales Otra cosa muy interesante Es que en 1990 Fue un señor Que se llama Iván Maquerle Iván Maquerle Es un investigador Y se fue a buscar El gusano No lo encontró Dice que encontró Las líneas Por donde había caminado Y descubrió Una cosa impresionante Los habitantes le dicen Que ese veneno Lo utiliza ese animal Para matar Las pequeñas cabras Y después Se las lleva A las profundidades De la arena Y que allá abajo Se los come lentamente Durante seis meses Imagínese eso Que un animal De estos Un gusano Una masa de carne Cogiera a una cabra Y se la abriera la boca O lo que sea Y la absorbiera Y se metiera ahí Porque estos gusanos Hibernan Todo el invierno De Mongolia Que es muy frío Y ese invierno En Mongolia Es como en Rusia Dura casi seis Siete meses Después estos animales Vuelven otra vez Afuera a cazar Lo más extraño Es que el señor Iván Maquerle Le contaron Los mongoles Que regularmente Se les desaparecen Los niños Y que los cuidan mucho Porque los gusanos Los atraen Mueven la cabeza Para que los niños Se acerquen Y cuando se acercan Les tiran el ácido Se los tragan Y se los llevan abajo Otra cosa interesante Es que dicen Que estos gusanos Se sienten atraídos Por el color amarillo Hasta el día de hoy No se ha podido Encontrar Ninguno de estos animales Muchos científicos Dicen que pueden Estar inspirados En una especie De anguila Que tal vez Viva en las profundidades De las arenas Del desierto Del Gobi Pero hasta el día de hoy La existencia De los gusanos De la muerte Mongoles Sigue siendo Un misterio Monstruos en el cartel Con Esteban Cruz Invitado esta noche ¿Cree usted En los monstruos? ¿Sobre cuál ha leído? ¿Cuál ha visto En fotografías En libros Que usted diga Para mí Este puede existir Esteban Las sirenas ¿Podrían entrar Entre los monstruos? Sí señor Las sirenas Son animales mitológicos Si quiere Enseguida Esto le cuento De un monstruo Marino Las sirenas Claro Las sirenas Están en el mundo De los griegos Se decía Que estaban En una isla Y por allá Fue uno Que era Hazón Y los argonautas Y también Odiseo En la odisea Él dice Que ellos Iban en un barco Y en ese barco Pasaban por un montón De islas Habitadas por Brujas Y por monstruos Y había una Donde estaban Las sirenas Las sirenas Lo que hacen Es cantar Se ven como Mujeres bellas Y hermosas Y embrujan Con su voz Cuando los marineros Las escuchan Se les acercan Y cuando están ya En el territorio De las sirenas Ellas Los jalan A las profundidades Donde se los comen Y los matan Eso se puede ver muy bien En Piratas del Caribe Esa escena Donde están los piratas Y lo que dice Esteban Se hablaba Que estas mujeres Al salir del agua Son muy hermosas Y muy llamativas Y una vez Lo meten hasta el agua Lo sumergen Y se lo llevan Convirtiéndose Como una especie De demonios También hay una película Súper ochentera Que creo que hasta Era más mala Pero que eran Como unas mujeres Todas lindas Que eran como Ahí sí como Tres hembras Pero eran sirenas Y salían como Conquistas Es que no me acuerdo bien Splash Pero el caso Es que se los llevaban Al mar Y ahí ya se convertían En demonios Y se llevan a sus víctimas Ah no Había una que era Splash Que era como chistosa Que por favor Si lo que está diciendo El señor Daniel Tres Palacios Usted lo vio Con el numeral De esta noche Sí Mándeme el nombre Siempre esa película Que eran unas mujeres Que eran sirenas Unas jóvenes Y salían a buscar Sus víctimas Pero eran malas Y cuando se llevan Al agua Se los llevaban por allá No se sabía A dónde ¿No? No, ni idea O sea Los mataban Pero si esa película Y siempre se ha creído Esa las sirenas Que lo pueden a usted Encantar Pero se lo llevan A las profundidades Siendo como un demonio Dicen acá El moquelele Membes El monstruo De la historia Más pareció Al lago Néz Dice Alex Pérez Dice Le tengo una pregunta Esteban Cruz Dice Luis H. Castro Frankenstein ¿Podría ser un monstruo? Frankenstein Es un monstruo De la literatura De la literatura gótica Lo creó Mary Shelley Un día Podríamos hablar de ella Fue una mujer La que lo escribió Ella ¿Como un Drácula? Sí O sea Drácula lo escribió Bram Stoker ¿Drácula también Podría ser un monstruo? Sí Son monstruos góticos Pero no como estos Estos son monstruos críptidos Que si tal vez puedan existir O sea Lo que estamos hablando Son de criaturas Animales Que no son vampiros Ni son demonios Son animales Animales que pueden estar En este momento Debajo del desierto Tal vez ese gusano Si esté Drácula si no Muy bien Bueno Monstruos Monstruos Esta noche Numeral Monstruos En el cartel Envíen fotografías De todo lo que Esteban va hablando Que seguramente Las encuentra en internet Pero para que los demás Las conozcan Dicen acá Tripas En alguna laguna En Colombia Habrán monstruos Ya vamos a esperar Si Esteban Habla de algún Monstruo En Colombia Bueno Esteban Que otro Monstruo Antes de hablar De el monstruo De una laguna Colombiana Ya que estamos Hablando de las Sirenas Vamos a viajar Con la imaginación A un país Que está al otro Lado del mundo Un país Pequeño Que fue invadido Por los ingleses Que hoy Es un reino Todavía Allá Manda un rey Casi nunca Lo hemos escuchado Ni siquiera En un mundial De fútbol Ni siquiera A veces En los olímpicos Les estoy hablando Del reino De las islas Salomón Y las islas Salomón Tiene 600 mil Habitantes O sea No es que sea Muy pequeño La mayoría De esos habitantes Tienen una idea En la cabeza Que no se las quita Nadie Y es la existencia De seres Que están Debajo del mar Seres Malditos Para ellos Animales Tenebrosos Criaturas De otra realidad Que para ellos Son reales Como para nosotros Es real un chigüiro Les llaman Los adaros O el adaro Son animales Acuáticos Les quiero contar Rápidamente Son animales Acuáticos Que son muy parecidos A las sirenas Pero son masculinos Hombres Que para ellos Tienen aletas En las manos Y aparte De que tienen Aletas en las manos En las piernas Las tienen pegadas Y tienen una cola Se piensa Que los adaros Son seres Malignos Y además Hacen un ruido Terrible Y con ese ruido Atraen a los seres Humanos Cuando hacen un ruido Que es terrible Haga cuenta Que usted está Por ahí Al lado del mar Está echado En el mar Con sol Y de pronto Escucha un ruido Horrible Cuando quiere ver Que es Es un monstruo Y esos monstruos Se lo llevan A las profundidades Y allí Los matan Dicen Las personas De Isla Salomón Que muchas personas Que desaparecen En las playas Y después Aparecen Desolladas O que se le comen Las piernas O aparecen Los cuerpos Sin brazos Y muertos Es porque Los hadaros Los devoran Nadie los ha logrado ver Aunque hay personas Que dicen Digo Nadie los ha podido Fotografiar Aunque hay personas Que dicen Que últimamente Han podido grabar Videos Sino que No los han querido Mostrar Lo que vamos a escuchar Es el sonido supuesto De uno de estas criaturas De estos hadaros Escúchenlo Y ustedes Me dicen Que piensan Con el numeral De esta noche Que es Monstruos En el cartel De esta noche De esta noche De esta noche Oiga El sonido Bastante raro ¿No? Este sonido Que estamos viendo Acá Imagínense usted Estar En un barco Por ejemplo En una lancha Estar en una playa Altas horas De la noche Solo Estar de pronto No sé En algo Que saliera Este sonido De pronto Que uno Diría Bueno Ballenas Si o no Uno está Uno que más Uno que más puede decir Pero de pronto Para los expertos Que le digan A usted Eso no es El sonido De una ballena Para los que Capturan ya sonidos En las profundidades Enviar un grabador Y registrar esto Que miedo Si señor Esta es una reconstrucción Cabe decir Que esto no es El sonido real De la criatura La gente le contó A expertos en sonido Cómo sonaba Los que lo escucharon Y lo hicieron Y lo hicieron Más adelante Les vamos a mostrar Sonidos Que supuestamente Son reales De otras criaturas Que también los hay Pero pues es para Que ustedes escuchen Lo que supuestamente Escuchan los habitantes De las islas Salomón Cuando se aparecen Estas criaturas Que además Son malvadas Para ellos Y se llevan los niños Y las personas Y las matan O podría ser Lo que hablamos Ahorita ¿No? Puede que no tengan Nada de monstruos Ni nada Sino que sean animales Pero que La ciencia Ni el ser humano Los ha registrado ¿No? Si Y en cualquier momento Pueden salir Pueden salir Y decir Oiga si Efectivamente Hoy hemos reconocido Un nuevo animal Vive en las profundidades Y emite este sonido Y dejará de ser un monstruo Y imagínese Daniel Que ya ha pasado Muchas veces Hubo un pez Que se llama El celacanto Los habitantes Del norte De Somalia Y de Eritrea Y de Etiopía Siempre decían Que en el mar Había una criatura Que era un pez Con patas Y que ese pez Con patas Tenía la piel De piedra Todo el mundo Decía que era mentira Y que era un mito Y que era un cuento Hasta que en 1932 O 34 Lo pescaron Y hoy en día Y hoy en día Lo tenemos Y el celacanto Existe Y lo más extraño Es que encontraron Fósiles De este pez Que tienen millones De años Y no ha cambiado Todos los científicos Dicen que el celacanto Es un pez Un fósil Viviente Una criatura Que parece Que hubiera venido Del pasado Y alguien La hubiera soltado Otra vez en el mar Quieren que les cuente Algo muy interesante Ese pez Igual a esos peces Que hoy están En el océano Eran los que nadaban Junto con los dinosaurios Y eso Es algo Completamente extraño Suban por favor Imágenes En el numeral de esta noche Del celacanto Para que los vean Los tuiteros Mire lo que dice Yukito en Twitter En el lago Calima En el Darien Valle Decían que había un monstruo Que se tragaba A los que se bañaban en él Por un tiempo Estuvieron investigando Pero jamás supieron Qué era lo que hacía Qué hacía que se ahogaran Y nunca encontraban Sus cuerpos Bueno Muy bien Monstruos Es sonido bastante Particular Es difícil de escribirlo Es muy inusual Dice Andrés Felipe Muy interesante Como siempre Esteban Chévere Dicen acá ¿El jinete sin cabeza Podría ser un monstruo? Le preguntan a Esteban No señor Es un espanto Como lo dije anteriormente La llorona El sombrerón Son espantos Los monstruos son En este caso Animales que pueden ser reales Porque puede existir Un animal Que se parezca A estos tadaros Que no son espantos Y estar debajo del mar Pero no los hemos visto Porque el mar Está sin explorar En un 95% Los otros son espantos Que creemos Que están ahí Pero son más bien Espíritus Aterradores Alba Salcedo dice Iván Maquerl Fue un ingeniero Que es de diseño Y explorador checo Organizó expediciones Para ir a buscar El monstruo del lago Ness En Escocia El tigre de Tasmania En Australia Y el elefante En Madagascar Envíe fotografías De esto Yo veo por ahí Que hay personas Que han durado años Tratando de capturar Evidencias del monstruo Del lago Ness Por ejemplo Con cámaras Todo Y no sé Esteban me corre Hasta el día de hoy Creo que no hay Una prueba 100% Para decir que hay un monstruo ahí No, no hay ninguna prueba Incluso han sondeado Todo el lago Con sonares Con varios barcos a la vez Y no han encontrado nada Tenemos fotos De los años 70 y 80 Muchos dicen que son falsas Y otros dicen Que puede ser un pato Deforme en uno Pero realmente No hay pruebas reales Del monstruo del lago Ness Lo que sí hay pruebas Es que allí En ese lago Se han pasado cosas extrañas Por ejemplo Un señor que se llama Alistair Crossley Que es un Gran espiritista Y también Ocultista Y tenía su casa ahí Y ahí hacía rituales Y un montón de cosas Alrededor Y ha habido asesinatos Y cosas extrañas Alrededor de ese lago Pero que encontremos El monstruo No No y además No sé Pero con la tecnología Que existe hoy en día Esteban Creo que explorar un lago No puede ser tan difícil Como explorar el mar Digámoslo así Claro Uno dice No es que el mar Todavía hay cosas Pero creo que se ponen A la tarea con equipos Por grande Que sea un lago Terminan de investigarlo Sí, claro Aunque hay algunas personas Que dicen Que en África Cerca al lago Victoria Hay un lago también Que se llama Tanganyika Vive todavía El Mokelembembe Que es ese monstruo Que es como un dinosaurio Que tiene un solo diente Y que si hay un montón De registros de huellas Del Mokelembembe Incluso una película Que se llama Babi Es muy chistosa Donde en los años 80 Colocaban que encontraban Este dinosaurio En la mitad de África Y hay audios Del Mokelembembe Sin embargo Dicen que hay Muchos de estos lagos O lagunas Que con la tecnología De hoy Pues todavía No se podría Mirar bien al fondo Porque son muy fangosas Entonces los zonares No penetran Hasta esas zonas Los monstruos Podrían existir Monstruos extraterrestres Pues es que yo creo Que para nosotros Un extraterrestre Sería un monstruo De entrada Si lo vemos Alguna vez Y saldríamos a correr Pero ya después Cuando la ciencia Algún día dice Si es que hay vida En otros planetas Y son así Ya dejarían de ser monstruos Serían seres extraterrestres Pero yo creo Que el que ve Un extraterrestre Por primera vez Es que lo han visto En un bosque O algo Después de aterrizar Su nave Pues es como La película Depredador Va a ver usted Un monstruo Y ya después Pues ojalá La ciencia Algún día No, lo que usted No vio No es un monstruo Es un ser Que vive en un planeta Tal y son así Y es que Si los descubrimos Por ejemplo El monstruo del lago Ness O el moquel en Bembe Y los vemos Con el tiempo Ya dejan de ser monstruos ¿Será un animal Más como Un elefante Eso quería que aclarara Esteban Por ejemplo Si la ciencia Mañana dice Si Hay un bicho En el lago Ness Lo encontramos 30 metros De mejor dicho De largo En fin Deja de ser monstruo Monstruo es algo Que no existe O podría ser Podría llamarse monstruo Y decir Oiga Ya en ese lago Hay un monstruo O pasaría a ser animal ¿Cómo es eso? Monstruo es un adjetivo O sea Como un sobrenombre O una propiedad Que le damos A criaturas Que existen O que no existen Que nos parecerían Repulsivas O extrañas Entonces hay animales Que le llaman monstruos Por ejemplo El monstruo de Tasmania Existe Hay un animal Que se llama El monstruo de Tasmania O sea Por lo feo Si Alguien puede decir Uy el tiburón blanco Es un monstruo Claro Entonces por ejemplo Hay un montón de animales Que se llama El monstruo de Tasmania El monstruo de Hay un montón más Si encontráramos a Nessie Que es el nombre Que se le ha dado Popularmente Al monstruo del lago Ness Pues ya Yo creo que dejaría De ser un monstruo Y le diríamos El dinosaurio del lago Ness O algo así O el Nessie Ok Buenas aclaraciones Entonces ¿Hasta qué punto Podemos decir algo monstruo? No El momento que nos parece Sí como extraño Ripilante Pero Ojalá algún día Bueno eso es como Alguien que una vez decía ¿No? ¿Será que todavía existen Dinosaurios en el mundo? Pues yo creo que Si usted se encuentra Con un dinosaurio En una isla por allá Que fue a parar Y ve eso ¿Qué va a decir? ¿Vio un monstruo? Un monstruo Los dinosaurios Los dinosaurios En la actualidad Parecerían ser monstruos Si viéramos uno Es que Daniel Si usted ve un dinosaurio De esos de plástico O de esos de las películas Eso es una cosa Que viene de nuestra imaginación Los dinosaurios De verdad No tenían esa cara Hasta las construimos Con caras humanas A veces El tiranosaurio Rex No era eso En los últimos fósiles Que se han encontrado Se han Algunos animales Fosilizados Con la cara Del dinosaurio Y la cara Del dinosaurio No es esa Es horrenda Se las voy a escribir Imagínese usted Como un cocodrilo Pero chato Completamente gordo Completamente con la piel Con chuzos Eso era un dinosaurio Eso era un dinosaurio No era esa cara Que vemos de tiranosaurio Que a veces parece Estás simpática O esos que comen Pastico No Ni siquiera nos imaginamos Cómo eran de monstruosos Les voy a subir Ese fósil Que fue encontrado En Canadá Que es La cara Fosilizada De un dinosaurio Para que vean Lo horrible Que eran Arroba Cruz Escribiente Y los que quieran Súbanlo también Con el numeral Esa noche monstruos En el cartel Para que vean El verdadero rostro De un dinosaurio Que no es igual Al de Jurassic Park Ni las películas Ni al de Toy Story No, tampoco Se acuerda que es El tiranosaurio Rex Pero sí Yo creo que con los años Han ido transformando Al dinosaurio Pero buen dato El que da Esteban Cómo eran realmente ¿Será que aún hay? Hay personas que pueden decir No, por allá De haber una isla Con dinosaurios Pues así como Hay una isla tan extraña Con personas que Nunca han permitido El ingreso De personas En la actualidad ¿Se acuerda? Estaban con esa isla Donde son personas Que al que llega Lo matan La isla de Andaman Y nadie puede entrar Y si usted llega Lo matan Y están como autorizados Ni siquiera el ejército Nadie puede Nadie entra Nadie entra Y el ejército de India No deja que se acerquen A ocho millas náuticas El que entra ahí Que ha habido varios casos Lo matan O sea, tienen derecho a matar Claro Porque pues es su territorio Y la gente que vive ahí Vive como nosotros Nuestros antepasados Hace diez mil años Veinte mil años Sin tecnología Sin nada ¿Será que tienen Un monstruo allí? Pues podrían tener Cualquier cosa Porque no sabemos Qué hay allá Imagínense que en esa isla Donde están ellos Esteban Voy a poner acá Un ejemplo estúpido Pero vale la pena Aquí con lo paranormal Imaginar y soñar Imagínense que en esa isla Hubiera existido Dinosaurios Y ellos a lo largo De la historia Hubieran tenido algunos Y con el paso De los tiempos Los han tenido Y les han dado Su comida Y lo que sé Y viven con ellos ¿Por qué no? Tienen un monstruo Ahí Bajo los árboles Qué sé yo Escondido bajo tierra Si nadie sabe Lo que hay en esa isla Y el que trata De pisar tierra Lo matan Podrían tener Un monstruo Unos animales Que el humano Piense que ya fueron Se extinguieron Pero ellos tengan algunos Ahí puede haber Lo que sea Lo que sea Un animal Que nunca hemos visto Y de pronto Ellos con el pasar De los años Han tenido Y se han ido Reproduciendo Sus animales Pero como no han salido De la isla Los animales Solo habitan en ella ¿Podría? Imagínense ustedes Metiéndole terror a esa isla Y me dicen que tengan Un King Kong Y sea como el jefe De ellos Claro King Kong Vive en una isla Y es un monstruo Perdido Y también Por ejemplo Otras criaturas Godzilla y demás Parten de esta idea De que hay animales Escondidos En algún lugar del mundo El Kraken Dicen acá El Kraken se habla mucho Desde el fondo del mar Que se hablaba mucho En el Triángulo de las Bermudas Que era aquel que Con sus tentáculos Podía sumergir los barcos O hasta coger aviones Y llevárselos para el mar El Kraken Bueno Esteban Que otro monstruo Bueno señores Ya no nos vamos tan lejos Vamos a estar aquí cerca A Bolivia y Argentina Desde hace años Desde la época De la conquista Cuando los españoles Llegaron Y encontraron Historias sorprendentes Imagínense ustedes Que cuando Esos conquistadores Que venían a caballo Imagínense Desde Europa Peleando Destruyendo imperios Vencieron a los incas Llegaron hasta La frontera última De los incas Allá En un lugar llamado Pacasmayo Al sur De Bolivia Al oriente de Bolivia Donde empieza Una planicie Que se llama El Chaco Cuando llegaron allá Encontraron Unas torres De piedra Y ahí estaban Los últimos incas Que defendían La zona El conquistador español Se acercó Y les dijo Ustedes De que defienden Esta zona Los incas Le contaron Que al otro lado Había un grupo Que se llamaban Los guaraníes Que es un idioma Que hoy se habla En Paraguay Y que los guaraníes Eran muy salvajes Y atacaban Al imperio inca Pero que ellos Tenían un amigo Una especie De criatura Que vivía En esa frontera Un monstruo Que parecía Se los voy a escribir Que parecía Mitad oso De anteojos Mitad humana Tenía brazos largos Como los suyos Y los míos Pero peludos Y en cada dedo Le salía Una garra Que iba hacia adentro Que corta Como agujas Es grande Y musculoso Más grande Que cualquier ser humano Miden aproximadamente Dos metros Sus pies Son largos Y peludos Y tienen una especie De patas Con garras Que pueden cortar El cuello De cualquiera Si lo ataca De inmediato Y con fuerza Esos seres extraños Grandes Y peludos Les llaman Okumar Y los okumares Todavía se dice Que existen Es más Todos los años Hay gente Que dice Que ve estas criaturas Unos seres negros Altos Y gigantes Que todavía habitan Entre las selvas Perdidas De Bolivia Ese animal O ese ser Digamos Extraño ¿Ha causado Alguna muerte De algún animal Se comió Es carnívoro ¿Qué es lo que come? No se sabe Yo no sé Yo lo que Cuando yo fui ese día Bueno Después vine a la policía Y les avisé Porque Contaba eso Y la policía Bueno Supuestamente Ha informado Eso Al tribunal Pero no O sea No come carne Digamos Eso es lo que yo no sé No, para mí no existe Para vos no existe Una creencia De la gente de aquí De la gente de aquí Pero dices Que es nuevo esto Que hace poco Ha resurgido Hace tres meses Sí, no puede ser Pero la verdad Que no No sé O sea No es algo Que yo O sea Crea tanto Porque no Para mí son todas Leyendas de antes De gente que creía Hace mucho tiempo Y bueno A mí se me ocurre Que puede ser Algún animal No sé El salvaje Que apareció Y eso ya nos relacionan Con el fumar Con el alirena Daniel, sobre Colombia Rápidamente Que hay acá Si hay monstruos En Colombia Tenemos un registro Un monstruo Que es realmente Impresionante En el Hace muchos años Cuando estábamos En la colonia Una mujer Que se llamaba Andrea de Vargas Caminaba al lado De una laguna La segunda laguna De agua dulce Más grande De Sudamérica Y ella caminaba Y dice Que apareció Una mancha negra Gigante Frente a ella Que se levantó Con un cuello Gigantesco La cara De un pez Pero que al mismo tiempo Tenía una especie De cuernos Ese monstruo Se llama El diablo ballena O le llaman El diablo ballena Aparece En las escrituras De los cronistas españoles Y de un montón De investigadores Como Manuel Ancísar En el siglo XIX Aquí en Colombia El lugar Es la laguna De Tota Y es el llamado Monstruo De la laguna De Tota Y llegamos al final De otro audio De Cruz Escribiente De otro podcast De Cruz Escribiente Esta vez Hablando de monstruos De criaturas De seres Que tal vez Viven en la frontera Entre la realidad Y la fantasía De seres Que pueden estar En este momento En bosques Debajo del mar En montañas No sé si existen Pero realmente Es algo sorprendente Quisiera decirles Que este año Hablaba con mi esposa Tania No ha sido un buen año Como los anteriores Pero creo que Sí ha sido bueno En parte Muchos de los trabajos Que teníamos Pues ya no están Con nosotros Se acabaron Nuestras mascotas Algunas fallecieron Pero no importa Estamos aquí Estamos aquí Y seguimos adelante Y seguimos adelante Como usted También va a seguir adelante Y esto va a ser un éxito Y trabajamos duro Haciendo este podcast Para usted Y trabajamos duro Para nosotros mismos Esto lo hacemos Con amor Lo hacemos Con dedicación Hoy escucharon Esta información Esta charla Con Daniel Tres Palacios Y la colocamos A disposición De ustedes Que les gusta El misterio Y seguimos luchando Y no nos dejamos caer Y no nos dejaremos Caer nunca Si te caes Una vez Levántate mil Si sufres No te preocupes Recuerda que algún día Vas a dejar de sufrir El sufrimiento No es eterno Si tienes un problema El problema Tiene solución Y si no tiene solución No es un problema Todos somos Personas de hábitos Todos somos Personas Que podemos hacer Lo que queramos Con nuestra vida Todos Decidimos En el fondo Como vamos a construir Nuestro futuro Nuestro presente Y nos paramos fuerte En nuestro pasado No nos dejemos arrastrar El miedo al futuro Se llama ansiedad Y el apego al pasado Se llama depresión Ustedes y yo Seguimos caminando Y seguiremos caminando Hacia adelante Si usted tiene un problema Tranquilo Tranquila Se va a solucionar Si usted tiene un sueño Tranquilo Tranquila Va a llegar No hoy No mañana Pero algún día va a llegar Y si no Y si no Si no llega De todas maneras Usted lo intentó Hay una frase Que me gusta mucho Que dice Intentar Conseguir una meta Es por lo menos Iniciar el camino Iniciemos juntos El camino Iniciemos juntos El camino Y eso es lo que quiero hacer Con ustedes Con el tiempo Quiero viajar Ir a Egipto Conocer las pirámides También Quiero hacer shows Dentro de poco Les he dicho hace mucho tiempo Shows Presentaciones en vivo Que pronto empezarán A estar por allí Solo les quiero decir Al final Que yo hablando En medio de la noche Frente a un micrófono Hago todo este esfuerzo Porque yo A todos ustedes A todos ustedes Que están ahí Los quiero mucho Hago todo este esfuerzo Hago todo este esfuerzo Gracias.